¡Crono! Yo diría que es más de película de aventuras o post-apocalíptica incluso que de terror, pero también tenía esos componentes de terror. También teníamos el Ritual, película que ya comenté en este canal, que a mí me gustó bastante. No es una película perfecta, ni mucho menos, pero me atrevería a decir que sí que es la mejor película de terror de Netflix. También tuvimos aquella de Paco Plaza de 2017, llamada Verónica, que aquella película para mucha gente no estaba mal, a mí no me terminó de convencer del todo. Y ahora nos ha llegado esta Eli, película de los productores de La Maldición de Hill House, aquella serie que fue tan, pero tan aclamada por la crítica, yo intenté verla, bueno, por la crítica y por el público. Yo intenté ver aquella serie y la verdad a mí como el terror, pues no me gusta demasiado. Vi, creo que fueron los dos primeros capítulos y al tercer capítulo me quedé sopa, luego lo volví a intentar ver y me volví a quedar sopa y dije, mira, dejo la serie porque me está aburriendo una cosa mala. Pero sí que es cierto que viendo el diseño de producción y la forma en la que estaba rodada La Maldición de Hill House y viendo esta película, sí que es cierto que tienen similitudes a la hora de dar sustos, a la hora de la puesta en escena de la cámara, la dirección artística de la película y la serie. Sí que es cierto que hay muchas cosas que se parecen, por ejemplo, ambas producciones, tanto la película como la serie, están basadas en una gran casa señorial. En esta película tenemos una casa algo más moderna donde nos cuentan la historia de este Eli o Eli, traducido al castellano pero vamos a decir Eli, nos cuenta la historia de un niño que es supuestamente alérgico, pues al aire, alérgico, un montón de cosas del exterior del mundo. Entonces este niño tiene que estar como recluido en sitios donde estén totalmente descontaminados del aire, que estén totalmente descontaminados de polvo, de todo tipo de cosas del exterior o de cosas al aire libre. Y lo llevan a esta casa, lo llevan a una casa señorial donde supuestamente van a intentar ayudar a este niño, van a estar los padres con el niño, también las enfermeras que son bastante chungas. Y bueno, pues a partir de esta trama se empieza a desarrollar esta historia de terror que a algunas personas le gustará, a otras personas le gustará menos. Sí que es cierto que la película es por lo menos entretenida, se pasa muy rápido creo que es. Es una horita y media, ya digo que no es prácticamente nada, es un poco más que un capítulo de La Maldición de Hill House, o sea como un capítulo y medio o dos capítulos a lo mejor de duración, duran muy poquito. Es una película que a nivel de guión es bastante floja, a mí no me termina de convencer el guión porque tenemos plot twists, argumentales que luego se resuelven de una manera bastante meh, que no me terminan de convencer. La actuación del niño, tengo problemas a la hora de ver películas donde aparecen niños y es que la mayoría de películas donde aparecen críos entre 4 y 12 años o 13 años son bastante insoportables y esto también lo he sentido con el personaje o con el actor Charlie Shodwell, se pasa toda, toda la película gritando y puedo entender que te pases toda la película gritando porque ves fantasmas, porque ves cosas extrañas, ves que te van a hacer daño y vives situaciones angustiantes, pero es que hasta en los momentos tranquilos está gritando y está alterado hasta el principio de la película cuando no tiene nada por lo que temer y se porta con los padres como un idiota. Y esto, esta actuación en niños la hemos visto mil veces en otras películas, pero es que de verdad es que no soporto este tipo de actuaciones y si vosotros tampoco soportáis la actuación de críos que no saben actuar, pues no veáis esta película aunque os guste el cine de terror. Cuando he terminado la película yo he sentido una enorme indiferencia hacia el film porque el guión no me ha gustado, la actuación no me ha gustado pero sí que me ha gustado los movimientos de cámara, la dirección artística de la película, la puesta en escena, el cómo, ya digo, van moviendo esa cámara por distintos espejos, el cómo hacen sentir al espectador que es vulnerable ante la situación que se está viviendo. Una película así en 3D se tiene que vivir de la leche porque sobre todo en estas producciones de Netflix, en La Maldición de Hill House y en esta película así aparecen manos así de repente o estás viendo un espejo y de repente te salta un personaje, ya digo que hay algún que otro slasher, que a mí los slasher a nivel personal me gustan, son bastante denostados por crítica y parte del público en los últimos años, pero a mí el género slasher como tal dentro del terror me gusta. Tuvimos hace poco la de A Quiet Place que es una película de suspense más que de terror, diría que es una película de suspense mezclado con el slasher y es una película que fue totalmente aclamada, o sea, no sé por qué se le tiene tanta tirria al slasher, esto también lo utilizaban en IT, y la primera parte gustó a muchísima gente, a mí me pareció una película pues respetable, ¿no? Un 6, 6 y medio, 7 a lo mejor, pero esta peli ya digo que es bastante flojita. Ahora, si os gusta el género de terror, pues diría que la vierais y sobre todo si os gustó La Maldición de Hill House, porque esta película es como un capítulo de La Maldición de Hill House muy extendido, no sé si está a la altura, no creo que esté a la altura de un capítulo de La Maldición de Hill House, pero diría que la vierais si os gusta el género de terror y si no os gusta el género de terror, o si os gusta mínimamente y no os gusta ver a un crío sobreactuando en cine, así en general, diría que no la vierais porque sobre todo las actuaciones son lo peor de la película y el guión, pues como ocurre en muchas películas de terror, también es bastante flojito, tiene un nivel muy escaso, sí que es cierto que el maquillaje y las criaturas que aparecen en la película están muy pero que muy bien, no sé si es, creo que es maquillaje puro porque no parece que sea infografía, sí que es cierto que hay momentos donde la infografía o el CGI como tal debe aparecer en una producción así, pero la mayor parte de estos monstruos son o están realizados mediante maquillaje, mi nota para la película va a ser un 3,5, no puedo darle más, tampoco puedo darle menos, porque la película sí que es cierto que me ha entretenido, tiene un montón de fallos, pero la película como tal me ha entretenido, se me ha pasado bastante rápido y poco más tengo que comentar sobre esta película, déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué te ha parecido, te gusta, no te gusta, todo lo que quieras abajo siempre y cuando sea con respeto. Like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás ya y hasta la próxima, cinefilas y cinefilos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.